La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todos y todas bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 30 de marzo, martes santo. Oramos por el eterno descanso de Mari, Barti, Romero Almanzar, Eva Ovalle, Hilda Argentina Martínez, Blanca Mingletti, Asia Medina, Marcelino Martínez, Quintino Martínez, Saturnina de Paula, Gloria Morel, Ubencio Roca y Luis María Amerán. Hoy, para presidir la Eucaristía, con nosotros el Padre Victoriano de la Cruz, de la Parroquia Santa Cruz de Villa Mella. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Mis hermanos y hermanas, dispongámonos a participar de esta Eucaristía, dentro de esta Semana Santa, ya llegando a la gran celebración de la Pascua. Pidámosle al Señor que nos prepare desde ya para que estos santos misterios que vamos a celebrar a partir de el jueves, el viernes, terminando con el sábado, con la gran fiesta de la resurrección del Señor, pues nos sean a todos de mucho provecho. Y para participar de esta celebración, dignamente, iniciemos reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, oh Dios, que has hecho a todos los renacidos en Cristo, pueblo escogido y sacerdocio real, concédenos querer y realizar cuanto nos mandas, para que el pueblo llamado a la vida eterna tenga una misma fe en el corazón y una misma santidad en los actos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Letura del libro de Isaías Escuchadme, Isla Atendé pueblo lejano, estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mí boca en espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha abrumida y me guardó en la aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso, mientras yo pensaba, en vano, he cansado, en viento y en nada, he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que sea mi siervo, y restablezca las tribus de Jacob, y vierta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío. Líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor. Desde mi juventud, en el vientre materno, ya me apoyaba en ti. En el seno, tú me sostenía. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo, Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, Lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, Jesús le dijo, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos, se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús les respondió, A donde yo voy, no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos, hermanos y hermanas, esta palabra con la que hoy el Señor nos habla en este Marte Santo, ya próximo al Triduo Pascual, donde celebraremos la crucifixión, muerte, resurrección de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Y mientras nos preparamos para celebrar la fiesta más importante de los cristianos, como es el Triduo Pascual, la palabra de Dios en este martes nos habla en la primera lectura de la vocación a la que cada uno de nosotros fuimos llamado. Las hermanas que han proclamado estas lecturas son catequistas de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo, Margarita, quien es la coordinadora de la Vicaría Este, Soyla, quien es la coordinadora de la Vicaría Oeste, e Isabel, quien es la coordinadora del Distrito Nacional. Y a ellas y a todas las catequistas que me están escuchando, a todos los animadores de comunidades, a los laicos comprometidos, a todo bautizado, el Señor hoy te dice, desde que tú estabas en el vientre materno, yo te escogí. Antes, siquiera de que tus padres se enamoraran, ya yo había pensado en ti, catequista, en ti, laico, en ti, ministro. Y te escogí para que seas mi siervo, para que me hagas sentir orgulloso, dice esta palabra. A veces, como catequistas, esto lo meditábamos el Viernes de Dolores, decimos como decía el profeta Isaías. Yo pienso, dice el profeta, en vano me estoy cansando, en nada estoy gastando mis fuerzas. Hay muchas catequistas que piensan así. Tantos años dando catequesis, para nada. Tanto tiempo ejerciendo esta misión, y lo único que hago es agobiarme y cansarme, porque no veo ningún resultado, no veo ningún fruto del esfuerzo que hago. Y el Señor hoy te recuerda, no te estás cansando en vano. No estás agotando tus fuerzas de baldes. La misión a la que Dios te ha llamado como catequista, como laico comprometido, como ministro, Dios la está mirando. Él está viendo tu esfuerzo. Él está viendo tu cansancio. Y, dice hoy el profeta, mi salario lo tenía mi Dios. Tu paga no es que muchos niños se conviertan a lo mejor y llenen tu parroquia o tus comunidades. Tu paga no es ver que aquellos niños a los que tú acompañas van a permanecer para siempre. Tu paga la tiene el Señor. Así como la paga de todo aquel que se dedica a ser su siervo, a ser su voluntad, a ser las cosas que Dios le agrada. Dios como catequista te hace luz de las naciones para que su salvación alcance a todos, no solo a algunos, sino también a todos. Y ojalá que tú, como catequista, como laico comprometido, no lo niegues, no asumas el papel de Judas, no asumas el papel de Pedro, que le dijo, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y luego le negó tres veces. Que hoy tú no asumas ni el papel de Pedro, negador, ni el de Judas, el traidor, sino que seas fiel a aquel que te ha hecho siervo, a aquel que te ha hecho catequista, a aquel que te ha llamado para que tú anuncies la buena nueva de la salvación. Que así sea. Amén. Vamos a presentar al Señor nuestras plegarias, nuestras necesidades. Para que Jesús, que nos llamó a ser testigo, nos dé su gracia para dar frutos de santidad y buenas obras. Para vivir unidos en Él, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que la iglesia siempre se acoja a Jesús, en Él se vea libre de sus enemigos y encuentre en su cruz y la resurrección, su refugio y salvación, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que como Jesús, demos nuestras vidas por nuestros hermanos y busquemos el reino de Dios y su justicia, oremos. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad, nuestras plegarias, aquellas que quedan en el silencio de nuestras vidas y que tú muy bien conoces. A ti te la presentamos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Entre tus manos Está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Oremos para que esta ofrenda mía y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad las ofrendas de esta familia tuya, a la que haces partícipe de tus dones santos, y concédele llegar a poseerlos plenamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el olor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el olor y la gloria. Santo es el Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para ti, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admídelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, compartamos el signo fraterno de la paz. Amén. Amén. ¡Golero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad! Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén 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 He caído mil veces y siempre me ofreces tu mano Cuando vago en tinieblas encuentro en tus ojos la luz Y tu amor es tan sincero que eres tú mi sirineo Cuando tengo que cargar alguna cruz Eres mi sirineo, eres amor y luz Me has dado nueva vida muriendo en una cruz Amado Cristo vivo que estás dentro de mí Enséñame el camino para llegar a ti Enséñame el camino para llegar a ti Oremos Saciados con el don de la salvación invocamos Señor tu misericordia Para que este sacramento con el que quisiste que fuésemos alimentados en nuestra vida temporal Nos haga participar de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Un saludo a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC Vida FM Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos Tele Vida Y nuestro canal de Youtube Televida.org.do A ustedes presentes en el estudio Soy la Margarita Isabel En la proclamación de la palabra Muchas gracias al hermano Ismael en la animación musical Y agradecer al Padre Victoriano de la Cruz Que una vez más ha venido con nosotros Desde la parroquia Santa Cruz De Villa Mella Si es que Santa Cruz Gracias Padre Por estar con nosotros Puesto de pie ahora Recibamos la bendición Claro ante la bendición Agradecer a todos los catequistas A los que han venido A participar de esta celebración Y a todos los catequistas de nuestra arquidiócesis De nuestro país Y del mundo entero Que realizan esta labor tan hermosa Ahora en esta pausa de la Semana Santa Pues que nos ayude A reflexionar en torno a nuestra vocación Para que terminado estos días Volvamos a retomar Con entusiasmo y alegría Este servicio de entrega y de amor También agradecer a los padres Que se han involucrado Con tanta generosidad En la educación cristiana de sus hijos Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y permanezca para siempre Amén Con la alegría de haber participado De esta celebración Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme Pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo La Arquidiócesis de Santo Domingo